Amigos, como diría el TikTok, es hoy, es hoy. Hoy voy a pedir mi vestido de patinaje de Aliexpress, estoy muy emocionada. Lo estoy pidiendo en este momento por dos razones. Bueno, número uno, es una cantidad que si bien no es gigantesca, la verdad es que pues sí ha sido una cantidad importante y pues yo he estado invirtiendo en otras cosas, como por ejemplo en la cámara. Se tuvieron que dar algunas otras cosas. Hay una situación importante, que es que hay como dos niveles de vestidos en Aliexpress. Hay unos que son como que ya más hechos, creados por tiendas especializadas, que son expertas en ciertos materiales. Y hay otros vestidos que son pues lo común de Aliexpress, vestidos muy baratos. El fin de semana justo me llegó este pants, que bueno, tiene pelos de mina. Me llegó este pants para patinar, que está súper bien hecho. Está hecho de una tela resistente, está calientito por dentro, que eso es muy importante. Ahora que estoy yendo a una pista que es como más fría, para mí es importante que la ropa sea más abrigadora. Y pues esto está, está sensacional, está de lujo, no necesitas otra cosa. El caso es que bueno, estuve investigando y en Aliexpress hay tres tiendas que están bastante bien. Una se llama Lijuo, Sajito Bastor y la otra es Nacinaya. Esas tres son especializadas, incluso hacen vestuario para patinaje artístico, para gimnasia rítmica, para nado sincronizado. Ese tipo de cosas de Likra son muy especializados. Esto no es publicidad, esto es para contarles cómo me fue. Y que si ustedes tienen la curiosidad o la necesidad de pedir un vestido de patinaje, pues tengan otra opción. Yo la verdad quería un nuevo vestido para mi programa de Danzón, que todavía lo voy a seguir usando este año. Y vamos a ver cuándo llega el vestido, cómo se desarrolla, cuánto tarda el proceso, porque estoy segura de que esto va a tomar un par de meses. La primera competencia en la que creo participar sería en abril. Entonces creo que tenemos un periodo de tiempo muy bueno para que se haga el vestido, pase aduana, envíos desde China, todo eso, todo eso. Pues vamos a tener suficiente tiempo. Yo creo que este es uno de los puntos que juegan un poquito en contra, ¿verdad? De comprar de este tipo de lugares, que es que si te urge, no va a funcionar. Por ejemplo, este pantalón yo lo compré hace aproximadamente tres semanas, casi cuatro semanas, y llegó hace tres días. Entonces, pues si no es algo que sea una solución rápida, pero que puedes encontrar cosas a muy buenos precios. O sea, si yo comparo cuándo me costó este pantalón, que fue como 25, 30 dólares, a comparación de los pantalones que puedo conseguir aquí, que la mayoría de las tiendas que venden aquí en México, lo que hacen es que importan de Estados Unidos. Entonces, pues los precios de Estados Unidos no son muy económicos. Y luego, pues súmenle lo que pues tiene que ganar la tienda y tal. Pues la verdad es que no es muy económico. Y yo, en lo personal, prefiero esperar, pero a lo mejor a ustedes les gusta ir a la tienda, medirse las cosas. Yo aquí ya tengo en mi carrito lo que tengo seleccionado. Les digo, esto no es ningún tipo de promoción ni nada, pero quiero mostrarles las tiendas antes de que pida el vestido. Miren, obviamente ya me salen cosas de patinaje. Y entonces, vámonos por acá. Estaba viendo cosas para mi cámara. Este es el vestido que yo he estado viendo desde hace meses. O sea, de verdad me gustó mucho. Para la música que tengo, así como está, esta página tiene la opción, miren, aquí está de que te lo hagan a medida, esto de Customize for Free, pero además esta tienda tiene la opción de que puedas escoger los colores. Pero a mí me fascinan estos dos colores. Creo que se ven bonitos, se ven elegantes. Entonces, tengo una amiga que pidió un vestido de esta tienda y el vestido está precioso. O sea, de verdad está muy bien hecho. Si ustedes se meten directamente a la tienda que se llama Liu Huo, aquí podemos ver tienda, y pueden ver que tienen, o sea, que de verdad se especializan en la licra, que tienen cosas muy buenas. También, obviamente, con las cosas que son como que de precios, pues más o menos naturales para lo que es. O sea, digamos, estos precios son más o menos precios que uno encontraría aquí en México que si tú contratas a alguien que te haga un vestido, ya dependiendo de la pedrería y tal. Pero en realidad, pues son precios razonables. O sea, no son estos precios así de locura de que te venden, no sé, un vestido de novia en 15 dólares y cosas así. Entonces, si los precios son razonables, es probable que el vestido esté bien. Hay que revisar mucho las reseñas en general de la tienda y si hay del vestido, del vestido. Entonces, pues hay que entrar, revisar todo lo que haya al respecto. Con tiendas chinas en general que toman las fotos de otros lados y luego copian los diseños, que no está nada bien. Entonces, a mí esa es otra cosa que me gustó. El vestido se ve que le están tomando foto en un estudio, en un lugar, ¿no? Que ellos tienen, supongo, para tomar sus fotos. O sea, se ve que está ahí colgado, que está en... Pues en una fábrica, ¿sí? La verdad es que el lugar no se ve así como muy guapo, si me preguntan, pero se ve bien. Entonces, pues ya lo tengo seleccionado. Les voy a dar un super tip que no está... O sea, no están patrocinando el canal, no tienen nada que ver conmigo, pero definitivamente que lo voy a usar, que es Letyshop. No sé si ustedes conozcan Letyshop, pero Letyshop, pues es una aplicación que ustedes le ponen a su navegador, incluso pueden poner en su celular y ustedes pueden comprar en ciertas tiendas y tienen cierto cashback. Y además, déjenme decirles que ese cashback se les va a PayPal. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí seleccionadísimo. Número uno, mi cashback. Entonces, bueno, ya lo voy a pedir. Tengo aquí ya activado mi Letyshops. Entonces, dice que aquí AliExpress tiene hasta 5.5% de cashback. Depende de cada tienda, no siempre les van a dar tanto, pero pues lo que sea es bueno, lo que sea es bueno, porque, o sea, ustedes creen que YouTube nos paga mucho, pero pues no, la verdad no paga mucho. Sabemos que el mundo del patinaje no es muy económico. Entonces, hasta les voy a decir cuánto cashback me da Letyshops. Les voy a dejar en la cajita de información mi código por si se quieren inscribir a Letyshops inspirados en esto, porque la verdad, o sea, todo lo que ustedes compren en AliExpress, lo que compren en otros lugares, como por ejemplo Uber Eats, a veces hay cashback en Amazon. Entonces, todos estos lugares que son muy prácticos para pedir de internet, tienen cashbacks con Letyshops. Y aquí vamos. ¡Ay, qué nervias! Pues ahora sí, ya lo voy a pedir. ¡Ay, Dios! Ahí vamos. Listo. No lo puedo creer. Esperé... Yo creo que desde... O sea, tenía pensado comprarlo desde octubre. Estamos en enero. O sea, esperé cuatro meses para por fin poder hacer esto. Pero lo logré. Lo logré. Y vamos a ver cómo nos va. Amigos, no lo van a creer, pero lo que estaba grabando el otro video, llegó el primer vestido que pedí de AliExpress. Este es un vestido de los que son típicamente baratos en Ali. De hecho, tuve problemas porque yo lo mandé a pedir desde noviembre, que fue por ahí del 11-11, que es un momento en AliExpress que tienen como muchas ofertas y muchos descuentos. Es como el viernes negro, pero en versión china. Y yo en ese momento mandé a pedir este vestido. Obviamente, como tienen muchos pedidos y luego viene Navidad, la verdad es que cualquier cosa que uno pida alrededor de esas épocas pues puede retrasarse muchísimo, cosa que sucedió con este vestido. Y luego, pues, por alguna razón el envío se canceló. No sé si fue cuestión del vendedor. Estuve como intercambiando mensajes. En vez de elegir que me regresaran mi dinero, elegí que me lo volvieran a mandar. Y bueno, llegó hasta el día de hoy. Hoy, así, creo que tenía como, no sé, menos de una hora que acababa de mandar pedir el otro vestido. Y de repente, primeras impresiones. Creo que lo pedí un poco grande. O sea, en realidad para los vestidos de patinaje siempre son como un poco más pequeños porque pues como son de telestre se pueden acomodar muy bien. Entonces, creo que el tema de las tallas sí es una situación. Yo voy a tratar de compartirles. Bueno, compré este en esta tienda. Las medidas que vienen ahí creo que también están como un poquito exageradas. O sea, exageradamente pequeñas tal vez para que uno se prevenga y compre las tallas pues bastante más grandes de lo habitual. Normalmente yo aquí en México si pido un vestido de patinaje sería talla mediana. Es lo que me han dicho las costureras con las que he trabajado y que me han dejado vestidos muy lindos. La tela tampoco es de súper buena calidad pero creo que a la distancia da el gatazo bastante bien. Siento que tengo vestidos tal vez un poco menos económicos que no se ven tan lindos. Creo que los cristales están bien. Siento que brillan tal vez no son de la máxima calidad pero definitivamente no parece que tiene pegado plástico. Entonces eso ya es ganancia. Hola amigos bienvenidos al 3 de marzo de 2022. Han pasado un montón de cosas. Pasaron los olímpicos. La cuestión es que se me olvidó mencionarles en mi video anterior. Esta empresa sí dice que tienen un tiempo o sea, te lo van a mandar en 30 días. Eso quiere decir que los vestidos aunque ya sean de las tallas que ellos tienen no los tienen. No los tienen hechos ya directamente y hasta que te lo tengan hecho te lo van a mandar. Por eso te ofrecen hacerlo justo a tus medidas que tú puedes mandar. Entonces yo les mandé mis medidas y decía que tenían un tiempo de entrar a 30 días pero yo creo que fueron como 35 porque yo lo pedí el 24 de enero y me lo mandaron hasta el 28 de enero o primero de marzo no me acuerdo. El caso es que ayer en la noche me mandaron la notificación de que ya se había mandado el vestido entonces ya viene en camino. Les tengo una actualización en el tema del vestido. Dice me llegó una notificación por Aliexpress que según lo intentaron entregar hoy a las 3.47 pero yo estaba aquí o sea que no tocaran el timbre o qué pasó yo aquí estaba aquí estaba muy feliz y también estaba mi hermana y también estaba el novio de mi hermana y también estaba el perro o sea por cualquiera de esas cosas nos habríamos enterado. La buena noticia es que creo que ya puedo ir como a la oficina de correos a ver qué show y probablemente lo pueda recoger mañana si no es que el cartero va a intentar hacer una segunda entrega espero que no y bueno este creo que son buenas noticias pero amigos vengo saliendo de la oficina de correos logramos al rato les cuento me lo mido y se los muestro y les voy a contar toda esta historia en youtube así que espérenla muy pronto aquí pueden ver ambos vestidos uno junto al otro podemos ver que bueno el izquierdo es obviamente el más económico pero pues en cuestiones de medidas obviamente pues gana el que está hecho a medida quiero que vean la calidad de la tela esta tela no se supone que no es transparente la del lado izquierdo y la del lado derecho son dos capas de mesh que está el color pues confeccionado degradado pueden ver porque pues ambos vestidos pues sí permiten la libertad de movimiento lo que sí les tengo que decir es que el color que fue más fiel a la foto fue el vestido del lado izquierdo el vestido vino porque el otro pues salió un poquito más rosa que no me molesta me gustó muchísimo pero pues la verdad es que sale mucho más rosa y pues ambos permiten libre movimiento para todo lo que requiere el patinaje y bueno creo que el indiscutido ganador en cuestiones de brillo es este el vestido vino tiene el problema de que probablemente tendría una deducción de puntos porque pues enseña mucha pompa y además bueno vean me queda grande a pesar de que yo seguí la tabla de medidas no había una manera de mediar pero eso tiene mucho que ver con la burma del cuerpo entonces no sé si son puntos menos pero definitivamente que es más complicado miren nada más esos brillos ok aquí estoy hola pues este ha sido el fin de un camino muy largo este video me tomó poco más de tres meses terminarlo pero lo hemos logrado el vestido llegó a tiempo para la competencia y bueno se ve muy bonito ya en la pista en acción quedé gratamente sorprendida yo creo que es una inversión que valió la pena pero fue muy estresante fue muy estresante y no sé si no tienen suficiente tiempo no se los recomendaría porque fíjense que ahorita por toda la situación que estamos pasando con pues lo que está pasando en Ucrania y que pues básicamente el espacio aéreo ruso no está abierto eso como que está complicando las vías de comunicación y ahorita que me ha tocado pedir otras cosas más sencillas de Aliexpress la verdad es que están tardando mucho más entonces si ustedes no tienen una buena cantidad de tiempo para su siguiente competencia no sé si les recomendaría este arduo camino que fue pedir un vestido de Aliexpress la verdad no me arrepiento del resultado final fue muy bonito pero como ya les he comparado los vestidos pues la verdad tiene mucho que ver pues el precio que en realidad pues es un precio bastante normal para lo que podemos conseguir aquí en México en mi Instagram les voy a dejar un directorio de personas que se dedican a hacer vestuarios de patinaje aquí en México algunos tienen envío internacional por si les interesa para su siguiente competencia la verdad es que hay gente que trabaja el material aquí de manera muy bonita y yo creo que la mayor ventaja de pedir de este tipo de lugares un vestido es la cantidad de cristales es mucho mayor y ahí sí es donde donde pues conviene la inversión pero les digo no sé si el de más estrés y el hecho de que dos días antes de la competencia yo no tenía mi vestido no sé si se lo recomiendo a nadie pues considérenlo se los dejo como una opción todo esto son opciones que ustedes pueden utilizar la siguiente vez que necesiten un vestido para competencia siempre y cuando tengan el suficiente tiempo verdad porque si no tienen ahí unos tres o tal vez cuatro meses para poder esperar un vestido pues no sé no se los recomendaría aquí tengo el otro vestido que aparte de que tuve la situación de que me quedó grande bueno yo creo que el mayor problema es que no cumple las medidas deportivas ¿no? o sea está demasiado corto un lado de la falda y yo creo que muy probablemente este vestido sería acreedor a una penalización por el tema de la falda ¿no? está muy larga de un lado ay ya con tantos brillos la cámara no sabe dónde enfocar está muy corto de este lado y demasiado largo de este y pues se ve o sea yo quería llevarlo a la pista para que lo vieran en acción pero no puedo o sea es demasiado demasiado sexy entonces pues no lo pude hacer pero creo que para una emergencia para a lo mejor hay modelos de este creo que en negro entonces por ejemplo si van a presentar examen algo así sencillo puede ser que aguante pero no sé si cambiarle la falda salga igual en cuestión económica y pues la verdad no sé si se vea mucho en cámara pero la calidad de la tela no es muy buena o sea pueden ver que es que es transparente o sea aquí puedo ver a través de ella y miren los cojines de rayas se ven a través de esta tela entonces es una tela que es una licra normal que no es mesh y no debería de ser tan transparente ¿no? entonces pues al final este metido cuesta el 10% de lo que cuesta este así que no me parece nada poco razonable pero pues tómenlo en cuenta también fue muy bonito me sorprendieron los brillitos tienen una buena cantidad de brillos y creo que si pues a lo mejor como para una emergencia tiene algunas buenas características tendrían que hacerle unos cambios a esta falda y pues no sé si eso vaya a salir más caro que pedir un vestido un poco mejor elaborado y pues esto ha sido todo por este viaje de 3 meses hasta China ah una cosa que olvidé decirles es que el hecho de que tenga muchos brillitos también quiere decir que pues se le cae mucho a este vestido y fíjense bien de donde se abrocha porque yo cuando llegué pensé que no tenía ningún broche este vestido pensé que no tenía ningún broche y luego resultó que sí pero en lugar de traerlo en la parte de arriba como otros vestidos que tengo lo tenía en la parte de abajo entonces ahí me tienen media hora tratando de pues ponerme el vestido y pues yo yo solita la verdad mi culpa yo le tiré algunos brillitos por andar ahí este forzando el vestido entonces pues si les llega un vestido chequen bien de donde se abrocha este al menos estos que tienen como que más brillitos pues si tienen que tener un broche lo único la única única cosa que realmente no me encanta de este vestido es así un comentario muy chiquito es que justamente el broche siento que es un poco notorio digo a lo mejor no a simple vista pero seguramente cuando vean mis fotos veo la posibilidad de que se vean esos detalles entonces eso me asusta un poco digo al final solo es para cuestiones como de ni siquiera creo que de desplante solamente hice un molinete en dos pies entonces donde estoy agachada entonces probablemente ahí puede ser que se note ya lo ven en las fotos y les contaré creo que no es nada muy notorio y nada que amerite una deducción pero creo que es importante platicarles de esto y bueno pues ya esto es todo por el video de hoy siento mucho que haya sido un video tan largo y que me haya tomado unos días extras terminarlo pero es que tuve algunos problemas con el video y la verdad no se estaba mostrando la idea que yo quería mostrarles yo soy mucho de la idea de que si algo no se entiende pues no vale la pena entonces yo quería que se entienda que se vea nos vemos en el siguiente video que tengan muy felices patinadas síganme por instagram que les digo que ya estoy poniendo bastante contenido muy diferente de aquí tengo varias guías de patinaje mucho del contenido que ustedes han visto aquí pero ya lo tienen ahí por escrito entonces y está guardado en una de mis historias que se llama patinaje 1.1 y ahí pueden ver muchas guías sobre todo para las personas que van empezando a veces hago dinámicas en donde respondo preguntas y pues nada yo los dejo y muchas gracias muchas gracias por ver este video por esperar este video y nos vemos en la siguiente chaito enfócame enfócame chaito